Es para mí un gran honor, pertenecer al pueblo de Dios. Es para mí un privilegio, el aceptar la elección. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad. Es para mí fuente de vida, es el resuello de mi nariz. Es para mí un padre y me cuida, y a su lado soy muy feliz. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Samuel Joaquín, apóstol de Cristo, al que Dios ama y yo también. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad. Soy de la iglesia la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. En medio de ella hay un apóstol, que de Dios trae autoridad.